La música, señores y señores, es la música de la canción de la canción de la canción de la canción de Cácero y se salve el partido de la canción de Cácero de las apazones fuertes ahí en el atento de fuego la canción de la canción de Cácero abriendo sus piernas y enrago lo están pasando, lo están viendo lo que va a intentar ser acusado suéntenos, le digo de los espíritus ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!